Volviendo un poco a tu música, los tres discos que tienen colores, ¿es alguna razón? Sí, alude a ciertas sensaciones. Ya estamos moviéndonos en un ámbito sensorial. A lo que muy internamente me pasa con la música, tal vez a otros les resuene con otro color. Pero muchas veces cuando he pensado en un disco, porque en realidad no es que uno, o en mi caso, no es que llego al disco así justito con las canciones que van a ir a grabarse ahí. Sino que hay muchas que quedan afuera. El disco yo lo pienso como una obra conceptual, entonces hay un hilo conductor. El hilo conductor puede ser una temática en particular, pero también puede ser una sensación. Este tema no está dentro de esa misma sensación. Por ejemplo, el color blanco fue como el primero de esa trilogía de colores, que la idea es seguir incluso dentro de esa línea, con el grupo sobre todo. El primero fue el blanco, que fue como un punto cero. Bueno, más allá de que yo no era tan niño, era mi primer disco como compositor, donde yo firmaba y me hacía cargo de lo que así sucediera. Y quise ser muy respetuoso de las influencias. En ese momento se me ocurrió armar un formato instrumental incluso muy parecido al de Zita Rosa, porque esa era una influencia resuerta. Y de las guitarras de Cuyana, de Mendoza, de San Juan. Y entonces fue como un punto cero, fue como un punto así de limpiar. Yo sentía como que... Bueno, ahí compuse casi todas las cosas para guitarra. Si bien yo tengo como más intimidad con el piano y todo eso, sentía que la guitarra... Como yo no tenía como una formación técnica tan desarrollada con la guitarra, me obligaba a ir como a lo esencial, al hecho de que la canción tenga realmente peso por sí misma. Mientras que cuando por ahí componía para piano, a veces el tema del cual partía no era tan jugoso, sino que el tratamiento que yo le daba hacía que eso fuera jugoso. Y en realidad eran como fantasías sobre una cosa que no era muy consistente, ¿no? Entonces eso de ir como a una cosa esencial me pareció bueno relacionarlo con ese color así neutral, como punto cero. El rojo fue apuntando como a un compromiso más fuerte así con problemáticas de mi lugar, de las personas, de... Bueno, ahí aparecen cosas de inundaciones, por ejemplo, que es la típica también del río, ¿viste? Después aparece una vidala que está dedicada a las Madres de Plaza de Mayo. Y como cierta sensación para mí intrauterina, así como de cobijo, de calor, y aparece el rojo como un color que dice... es todo eso. Por eso apareció ese color. Después aparece el color violeta, que fue como una... para mí ese disco que es instrumental. Ahí no hay texto. Fue como el disco de todos los permisos que yo quería tener hacía un buen tiempo. Y entonces yo lo asociaba como realmente a que no interfieran elementos así... ¿Cómo te diría? De... De... De lo... Culturales, en un punto, que hacen que uno diga, no, esto es o no es. Más bien pensar en la música, y una música abierta, sin ninguna frontera ni nada. Entonces yo decía, bueno, frente a eso que me daba mucho vértigo, porque, bueno, no me estaba sirviendo de una forma tradicional, que yo sé que es como una fórmula que resulta... La zamba es así, tiene tanto compase y se baila de esta manera y... Bueno, un poco me arriesgaba a esas formas más abiertas. Y yo sentía que eso, en definitiva, era mirarme mucho más adentro. Bueno, a ver, más allá de todas estas influencias que yo tengo, ¿cuál es la música mía? Bueno, yo hice un par de discos antes que eran como lecturas o relecturas de lo que serían las formas tradicionales. Pero si me salgo de eso, si no... Si me sacan todas esas estructuras... Bueno, ¿a quién soy? ¿A dónde quiero ir? Y bueno, entonces aparece el color violeta, como asignando todo ese grupo de canciones. El color violeta como un color de muy alta vibración y como de una espiritualidad. Incluso la tapa de ese disco es un ojo, pero que en realidad yo lo pienso como mirando hacia adentro, ¿no? Gracias. 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 Gracias.